Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amiga Denise de la Fuente desde Villahermosa, Tabasco. Y quiero hacerte una invitación muy especial este miércoles 4 de octubre en punto de las 8 de la noche, para platicarte acerca del proyecto que cambió mi vida y sobre todo para que conozcas los secretos de la epigenética. Nos vemos este miércoles 4 de octubre. Te espero en punto de las 8 de la noche. No te lo pierdas. ¡Gracias!